Música Bueno, más que nada, una disculpa, ando un poco hoy de mal en la garganta, pero más que nada por ahí le agradezco al público que nos acompaña aquí y esperamos que este disco es nuestra primera grabación, esperamos que sea de su agrado y que les guste mucho y por ahí alguien que quiera después por ahí adquirir algún disco, claro que sí por ahí está a la disposición. Gracias a todo este público que nos acompaña. Claro, este, exactamente, aquí como dice mi canal, sí, esperamos que nos llegan, apoyamos, ahora sí que es nuestra primera grabación y ahora sí que tenemos el orgullo de que ya se hizo y vamos a continuar, a ver si enseguida sacamos otro por ahí y esperamos que nos apoyen. Para mí es un orgullo haber realizado mi sexta grabación, mi primera grabación aquí con mis compañeros, pues les doy las gracias por estar aquí presente y a mi familia también y el apoyo para toda la gente que nos ha apoyado y esperemos que el disco sea de su agrado. Gracias. Buen día. A mí me gusta componerle a todo, ¿verdad? Las mujeres, a tragedias, a la migración, a todo lo que está pasando, pero esta canción triste, bracero la escribí porque la verdad, yo cuando, yo al final de la grabación, me siento que la verdad, yo no me? me siento muy muy rica, se me han buido de ese lado, soy de Charpalealagua, de Charpalealagua, verdad, y en el plan de la Sara a veces era una luz, eran amigos que van por allá también. Se siente triste la verdad. Y por eso escribí la canción triste, bracero que la voy a poner ahorita a los muchachos y sigue más temas por ahí. ¿En qué te basas para hacer este disco? Mira, pues en los emigrantes, en muchas cosas, ¿verdad? Sabes que veo algo o oigo algo de alguien, me aspiro para hacer una canción y pues no, 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 nomás hago eso, hago las canciones y cuando pierdo ya las tengo pero estoy bastante contento de haber grabado mi tercer disco, ya, es el tercero y pues quiero agradecerle a, primeramente a Dios, mi familia, a Junípero que ha hecho realidad este sueño, un sueño más, porque pues él ha puesto mucho de su parte y ya los muchachos México lindo del trío este que me hicieron el favor de acompañarme y vamos a seguir juntos. ¿Qué nuevos proyectos tienes más adelante? El cancionero que viene, parece que trae como 80, 90 temas también míos y quiero seguir trabajando, seguir grabando más canciones. ¿Qué son algunos de los artistas que ya han grabado tus temas? Mira, Vagón Chicano, me grabó el Mustang Convertible, Pedernale, ya me grabaron el Triste Bracero también, Poder Norteño, tiene cuatro canciones mías, que es Paloma Tunera, La Cumbia y Mamá, La Culebra y Un Sueño, Mensajeros del Amor, Tienen Los Rieles y preocupado por mi padre también. Me grabó varios artistas ya y parece que el Pedernal le sacaron ahorita otro corrido que se llama El Pastor Alemán, me dicen, por ahí lo tienen también ya y me alegro, me da gusto, nada más que pues he tenido eso de, pues que no, me he triunfado. ¿Qué mensaje le das a toda la población para que compren tu disco? No, pues que, que me apoyen, que espero que me apoyen, que compren en mi disco, está bonito, les va a gustar el disco este. Y, pues, decirles que quiero a todo mi público mucho. Gracias.